Un cocodrilo atacó con éxito a un búfalo en un abrevadero y clavó sus fortísimas fauces justo en el hocico del bóvido. El reptil intentó arrastrar a su presa hasta el fondo y ahogarla, pero no sabía con quién se estaba metiendo. En el caso de cualquier otro herbívoro, el cocodrilo ya habría ganado, pero el increíblemente poderoso búfalo se sobrepone al dolor y tira del reptil hacia la orilla, mientras éste sigue apretando las mandíbulas. El búfalo tensa sus poderosos músculos, apoya sus pezuñas en el barro y el suelo y no sólo levanta el peso de uno de los mayores reptiles del mundo, sino que suprime su resistencia. El cocodrilo está conmocionado. Es arrastrado al suelo como si no fuera él quien atrapara a su presa, sino que lo atraparan a él. Los furiosos búfalos están a punto de desatar su ira sobre él. El asustado reptil suelta finalmente a su oponente y se esconde aterrorizado en el agua. Vas a ver otros casos en los que los bóvidos mostraron su poder. Una gran manada de búfalos camina en cadena por la orilla de una masa de agua. Estos herbívoros migran en busca de alimento vegetal. Aunque encuentren un pasto rico en suculentas hierbas, tantos búfalos se comerán rápidamente todo lo sabroso, lo que obligará a la manada a nuevos y peligrosos viajes. Entre todos los depredadores africanos, la manada de leones representa el peligro más grave para los búfalos. Aquí, las leonas están en una loma observando cómo los búfalos van directo a sus garras. Los depredadores no tienen prisa por levantarse. Son conscientes de que no es fácil dominar a un búfalo, pero creen que podrán hacerlo fácilmente. Varias leonas pueden actuar juntas como un equipo muy bien coordinado. Al cazar juntas, las gatas potencian en gran medida sus mutuas habilidades, lo que les da muchas posibilidades de hacer frente a un solo búfalo. Afortunadamente, los herbívoros suelen viajar no solo en grupos de animales no emparentados entre sí, sino en verdaderos clanes. Aunque los búfalos solitarios deambulan a veces por la sabana, los depredadores tienen más posibilidades de encontrar una manada, y los búfalos del mismo grupo familiar, a diferencia de la mayoría de los demás herbívoros, suelen ayudarse mutuamente. Así que la principal táctica de las leonas al cazarlas no es el sigilo, porque los depredadores ya han sido avistados. Deben intimidar a sus presas. Las leonas deben utilizar un ataque rápido y frontal para causar verdadero pánico entre los búfalos, de modo que los herbívoros se dejen llevar por el pánico y emprendan una huida caótica. Entonces será posible concentrarse en un animal rezagado o en desventaja en la lucha. Si en el alboroto lo atacas justo delante de los búfalos en retirada, estos no acudirán en ayuda de su pariente. Esto es exactamente lo que ocurre aquí. Las leonas se abalanzaron sobre los búfalos que se adelantaron para explorar lo que deben enfrentar. El primero fue el enorme macho, seguido de la hembra y la cría. Pero los adultos se dieron la vuelta y empezaron a huir, por lo que las gatas salvajes alcanzaron fácilmente a la cría. La persecución tuvo lugar en una orilla baja justo al borde del agua. La leona en un impresionante lance no se limitó a derribar al joven búfalo, sino que lo arrastró hasta el agua, provocando una fuente de salpicaduras. Los otros miembros de la partida de caza están casi allí. Ellos también se acercan a la cría. Aunque el ternero es aún joven, intenta defenderse y lucha por su supervivencia con todas sus fuerzas. Las leonas le hunden brutalmente sus poderosos colmillos, le clavan sus garras en el cuerpo, intentan estrangularlo o romperle el cuello. El enfrentamiento tiene lugar en una orilla alta y empinada, de modo que aunque la cría se soltara, no podría correr muy lejos. De repente del agua aparece un cocodrilo. Resulta que esos ruidos de caída, persecución y lucha han despertado su vivo interés. Ataca a la cría por detrás. El reptil intenta aturdir a los leones con su repentina aparición desde el agua y aprovechando este efecto, robarles su presa antes de que le den batalla al competidor. Pero el reptil subestimó a sus enemigos. Había comenzado un verdadero tira y afloja. Las leonas arrastraron a la cría hacia ellas y ahora el empinado ángulo de la orilla era un inconveniente para ellas. Pero las panteras son muchas, son increíblemente fuertes y sus patas sujetan bien a su presa. El cocodrilo intenta arrebatar a la cría de las garras gatunas solo para arrastrarla al fondo, ahogarla y devorarla. Finalmente, tras un largo enfrentamiento, las panteras ganan y arrastran a la cría hasta la orilla. Es difícil saber si sigue viva, porque los depredadores tan terribles no paraban de sacudirla, morderla, arañarla, golpearla y estirarla. Excepto que aún no ha terminado. Las leonas se dejaron llevar por la lucha con el cocodrilo, pero el macho y la hembra que estaban con la cría no huyeron despavoridos. Trajeron ayuda y una enorme, numerosa y furiosa manada de búfalos llegó a dar batalla a estos depredadores que se atrevieron a atacar a su cría. Las leonas quedan atónitas ante esta gran ofensiva. Ahora los búfalos no vienen en cadena, sino en una avalancha aplastante. Cada uno de los búfalos tiene varias veces el tamaño de una leona y aproximadamente el doble de un león macho adulto. Y aquí, los búfalos son también varias docenas contra solo media docena de depredadores. Mira estas impresionantes imágenes. Los búfalos se han reunido en un ejército y casi en formación se han derrumbado sobre los depredadores. De hecho, es incluso difícil contar cuántos búfalos participan en el ataque, pero el recuento es definitivamente de docenas. Cientos de patas musculosas y cientos de cuernos afilados se abalanzan sobre las aturdidas panteras que cometieron un gran error al atacar a esta cría. Un búfalo puede luchar incluso contra dos o tres leonas y con una ventaja numérica tan abrumadora, la manada no tiene ninguna posibilidad. Y las depredadoras se dan cuenta de ello, así que presionan confusa sus vientres contra el suelo. Curiosamente, los búfalos no lucharon tan caótica y reflexivamente como cabría esperar. Al principio, los primeros individuos esperaron a que se acercaran los rezagados para formar un grupo grande y denso. Luego, rodearon a las leonas formando un semicírculo que se fue reduciendo gradualmente en torno a ellas. Los búfalos cortaron parcialmente las vías de escape y, sin duda, privaron a las cazadoras de margen de maniobra. Los herbívoros solo dejaron una estrecha franja de tierra a lo largo de la orilla para que las leonas pudieran soltar a su presa y escapar. Pero los depredadores han emprendido una defensa circular. Siguen sujetando a la cría y no van a soltar a la presa que ya han capturado por la que han derrotado al cocodrilo. Las leonas tienen un astuto plan. Han agarrado a la cría y ahora intentan acabar con ella. Si consiguen estrangularla, incluso en caso de retirada, el cuerpo de la cría permanecerá allí. Y cuando la manada abandone la orilla, los depredadores podrán volver y comerse la carne. Por eso, los depredadores alargan el tiempo como si tuvieran secuestrado al pequeño búfalo. Pero en realidad, intentan aplastarle la tráquea lo antes posible. Los búfalos no se dan cuenta de ello, así que se toman su tiempo y se acercan con cautela para no provocar a sus enemigos, lo que hace que la situación sea especialmente trágica. Sin embargo, los enormes búfalos siguen avanzando con verdadera inevitabilidad. Cuando a uno u otro depredador le fallan los nervios, intenta escapar y entonces le persiguen, intentando pisotearle, cogerle por los cuernos o tirarle al agua. Las rápidas panteras normalmente consiguen salir del cerco que se encoge, pero si una leona o un león joven tiene la suerte de escapar ilesos, seguro que no se les permite volver a entrar. El cerco sigue encogiéndose lentamente. Finalmente, uno de los búfalos se da cuenta de que no solo no van a soltar a la cría, sino que le están torturando más. El búfalo pasa al ataque. Los leones han subestimado la fuerza de esta criatura. La furiosa bestia levanta al depredador en el aire, arrancando al oponente del suelo y lanzándolo en un corto y doloroso vuelo. La pantera sale literalmente volando del increíblemente fuerte impacto. Los demás se dan cuenta de que simplemente les matarán uno por uno, así que se retiran lentamente. Al final, las leonas se quedaron sin nada. No sabemos si el ternero se ha recuperado de toda la experiencia. ¿Qué te ha parecido? Comparte tu opinión e impresiones sobre este episodio en los comentarios debajo del vídeo. En cualquier caso, es sorprendente y admirable que no abandonaran a la cría y que toda la manada se uniera para salvar al joven búfalo. Las leonas no esperaban semejante apoyo y lo pagaron con costillas rotas y otras heridas. La valentía de los búfalos bien merece tu me gusta, ¿no te parece? Es una escena increíblemente bella de una manada de bisontes corriendo por un amplio valle nevado de un soleado día de invierno. Muestran una velocidad y una agilidad inesperadas para animales de un tamaño tan impresionante, saltando por encima de ventisqueros y levantando nubes enteras de migas de nieve que casi ocultan sus siluetas. Pero los bisontes tienen tanta prisa por una buena razón. Les persigue el principal enemigo del bisonte americano en el medio natural. El lobo Hay que reconocérselo a este depredador. El solito consiguió poner en fuga a una manada tan numerosa de bisontes, pero hay una razón para este comportamiento de los herbívoros y su huida no tiene nada que ver con la cobardía. El comienzo del ataque de los lobos a los búfalos es similar a la primera fase de la caza de los leones a los búfalos africanos. El objetivo de los depredadores grises, también en este caso, es hacer que los herbívoros tiemblen y empiecen a huir despavoridos. Todos los herbívoros son temerosos por naturaleza y prefieren retirarse cuando se ven amenazados. Pero los búfalos, los bisontes y sus parientes son mucho más valientes que, por ejemplo, las cebras o los antílopes. Por lo tanto, los bisontes pueden dar batalla al enemigo y oponer una resistencia asombrosa. Si los bisontes están dispuestos a luchar y no entran en pánico, pueden adoptar una formación defensiva. Bueno, los bisontes no estudian tácticas ni son admiradores de los antiguos legionarios romanos. Al menos, eso creemos. Pero los bisontes actúan de la forma más eficaz. Es decir, se enfrentan al enemigo con las patas en el suelo y la cabeza cornuda apuntándole. De espaldas unos a otros, pueden resistir un verdadero asalto. La formación en la que los individuos más fuertes se mantienen hombro con hombro y no permiten que los depredadores se acerquen demasiado a ellos, permite a los más débiles esconderse a sus espaldas, a salvo. Tanto cuidado entre la fauna salvaje es digno de respeto, ¿verdad? La gente tiene algo que aprender de ellos. Para evitar que esto ocurra y que los bisontes expongan a los miembros más fuertes de la manada, los lobos los atacan en un amplio arco, abalanzándose simultáneamente sobre los herbívoros desde distintos puntos. La repentina aparición de los depredadores colmilludos asusta a los bisontes que deciden retirarse. Es muy difícil hacer que los bisontes entren en pánico. Cuando los bisontes ven la repentina aparición de un gran número de enemigos, los herbívoros están perdidos. Los bisontes no ven la situación desde arriba como tú, así que no saben exactamente dónde están los lobos, cuántos son y dónde más están al acecho. Y si hay toda una bandada de carnívoros escondidos tras el siguiente arbusto, el primer impulso instintivo de cualquier animal es tratar de esconderse, para no empantanarse en una lucha en las condiciones del enemigo. Así que aquí los bisontes ven un solo lobo, pero asumen que hay una docena más alrededor, y créenos, lo saben por su triste experiencia. Pero el lobo se aprovecha de esta en general, razonable decisión de retirarse, y corre al principio a la par que los bisontes, y luego empieza a hacer avanzar a los herbívoros. Así, un susto moderado se convierte en pánico, y toda la manada de bisontes corre en la misma dirección. Aquí el clima también favorece al lobo. Es difícil e incómodo correr por la nieve profunda y el terreno irregular oculto bajo ella. Los más fuertes corren primero, abriendo camino a los demás. Eso es genial, excepto que la manada se reúne en una línea, exponiendo los flancos y la retaguardia. En este punto, el lobo entra en la parte final de la caza. Los depredadores suelen empezar a perseguir a los individuos más débiles, enfermos, viejos, jóvenes e indefensos, y en general, a los que se quedarán rezagados. Existe la opinión de que los lobos eligen esas presas mucho antes, en la fase de preparación para la caza. Sin preparativos, sería una tontería meterse con unos herbívoros tan poderosos, ¿no te parece? Pero la continuación de la caza de una manada de búfalos en los lobos es diferente a la táctica de cualquier pantera. La cuestión es que los gatos cuentan con una liberación de energía repentina y potente, saltar desde una emboscada, atacar después de escabullirse, varios saltos rápidos y un golpe potente. Esta es su táctica. Los lobos, por su parte, no cuentan con un único ataque rápido y eficaz, sino con la victoria tras una larga y agotadora persecución. Por supuesto, la persecución debe agotar a la presa, no al depredador, al menos según el plan de los lobos. Pueden perseguir a un bisonte durante decenas de kilómetros gracias a su increíble resistencia. Y cuando el animal está exhausto, solo entonces lo rodean hasta el ataque final. Solo que aquí el lobo había subestimado la resistencia de aquel enorme bisonte que fue atacado y obligado a quedarse rezagado, porque este poderoso luchador puede rechazar a toda una manada de lobos, incluso en solitario. Y mucho menos le teme a un solo lobo. El bisonte ha demostrado su poder de inmediato y va a ser muy peligroso luchar contra él. Parece ser una cuestión de principios para el lobo, o tal vez el depredador está demasiado hambriento. Durante la épica batalla, el bisonte incluso persigue al lobo. Esquiva constantemente los ataques, se sacude y no se deja inmovilizar para luego contraatacar a la velocidad del rayo. El lobo queda pasmado ante esta frenética embestida. El bisonte muestra una verdadera indomabilidad. Uno tiene la sensación de que se trata de una trampa y que, de hecho, la manada ha puesto al luchador más fuerte contra los enemigos para que él solo pueda contener a los depredadores mientras la familia se retira del peligro. El bisonte puede saltar hasta la altura de un hombre casi sin correr, por lo que la nieve no frena sus movimientos. Durante un rato, los contrincantes se quedan uno frente al otro. Parece fascinante. Los enemigos están cansados pero ninguna de las bestias va a rendirse. Hacen acopio de fuerzas para continuar la lucha y, mientras tanto, se miran a los ojos evaluándose mutuamente. ¿Qué crees que están pensando en este momento? Pero ya se tomaron un respiro y vuelven a toda fuerza a la batalla. Al girar constantemente y rebotar de un lado a otro, el bisonte confunde los planes del enemigo y le impide abalanzarse o infligir una herida peligrosa. Por encima de todo, el bisonte confía en sus cuernos. Aunque esta arma del bisonte es más bien corta y no parece especialmente impresionante, los cuernos tienen puntas muy afiladas. Cuanto menor sea el área de fuerza aplicada, más potente será el efecto. El bisonte puede golpear con poca aceleración gracias a la potente musculatura de su cuello. Si el bisonte logra golpear al lobo, el depredador no quedará ileso, pero incluso si el afilado cuerno falla su objetivo, la frente del bisonte es como un auténtico ariete. No hay necesidad de apuntar. Si la bestia con pezuñas golpea, clavará al lobo en el suelo hasta el cuello. No es de extrañar que el depredador se lance constantemente en distintas direcciones en cuanto el bisonte vuelve la cara hacia él. Dicho esto, el bisonte no muestra signos de fatiga, presiona al depredador tratando de atraparlo en un error. El lobo claramente no sospechaba tal reserva de fuerza de la víctima. Es probable que el lobo ya se haya arrepentido de no haber elegido a un individuo más joven y menos experimentado para atacar. Finalmente, el depredador hunde sus poderosas fauces en la base de la pata delantera del bisonte. El lobo intenta desgarrar los músculos del herbívoro no solo para desgastarlo con la herida sino también para privarlo de movilidad. Pero el bisonte atrapa al cazador con sus cuernos y lo levanta por las patas traseras. La bestia herbívora casi destripa al enemigo. El lobo afloja su agarre entonces y corre un rato alrededor del bisonte que sigue dispuesto a luchar. Así alberga una especie de búfalos a la que le encanta el agua. Exteriormente no son especialmente diferentes de otros representantes de su género. Las mismas patas delgadas y musculosas con pezuñas, cuerpo poderoso y cuernos impresionantes. Parece que con tales dimensiones el búfalo si bien puede permanecer en el agua no será por mucho tiempo. Pero no es así. Te sorprenderías pero muchos bóvidos son en realidad muy buenos nadadores. Parece que sus cuerpos están poco adaptados para ello pero de hecho incluso las vacas domésticas se sienten muy seguras en el agua. Pero el búfalo de agua asiático está a otro nivel. Pasa gran parte de su vida en el agua. Normalmente esta especie elige franjas costeras, lagos, ríos y pantanos como lugar de pastoreo y no temen en absoluto a la profundidad. De hecho pueden contener la respiración durante unos minutos y sumergirse para pastar literalmente bajo el agua. Cuando los ves sumergirse por primera vez y permanecer bajo el agua durante mucho tiempo por reflejo buscas el teléfono para llamar al equipo de rescate. Pero de repente sale esa enorme cabeza coronada de cuernos y luego todo el cuerpo del herbívoro llega a la orilla. Es entonces cuando puedes apreciar el tamaño de los búfalos de agua y es que son impresionantes. La altura de la cruz alcanza casi los dos metros y el peso de un individuo medio oscila en torno a la tonelada. Parece que las plantas acuáticas constituyen una dieta excelente ¿verdad? No es de extrañar que con semejantes dimensiones los búfalos de agua sean también fieros luchadores capaces de plantar cara a los adversarios más peligrosos. Aquí tenemos a un búfalo de agua luchando contra un ciervo. El búfalo es aún muy joven. Su tamaño ni siquiera se acerca al de los individuos maduros y poderosos de su especie. El ciervo en cambio es experimentado y agresivo. Se tomó la aparición del otro herbívoro como un ataque. Es comprensible. El ciervo intenta proteger a las hembras de cualquier peligro y al mismo tiempo mostrarle su fuerza. Pero el búfalo no muestra ninguna agresividad. Simplemente asustó a estos ciervos por accidente. No es de extrañar que el ciervo se lance al ataque. Piensa que sus ramosos y afilados cuernos le darán ventaja sobre el enemigo que parece vacilar y estar dispuesto a huir a los pocos segundos de iniciarse la escaramuza. Pero el ciervo ha subestimado al búfalo. No tiene miedo de su oponente. El búfalo solo tiene una actitud pacífica. Pero la falta de ganas de luchar no es un signo de debilidad y ahora el agresivo ciervo lo aprenderá por las malas. El ciervo embiste al búfalo que en el momento clave se enfrenta al adversario con un golpe y cae de rodillas. De este modo el búfalo aumenta considerablemente su estabilidad, baja su centro de gravedad y lo desplaza hacia adelante. El ciervo no tiene ninguna posibilidad de hacer retroceder al búfalo ni un solo paso pero aún no se da cuenta de ello así que intenta avanzar. Pero fue en vano. El búfalo soporta fácilmente la presión, no muestra ni una sombra de miedo y reacciona perfectamente a la agresión. El animal más grande mantiene la compostura y se toma la situación como un juego. De hecho el ciervo tiene incluso suerte. Si el búfalo estuviera realmente asustado y lo considerara una amenaza le habría roto las patas. Sin embargo el enfrentamiento se prolonga. El búfalo no quiere que este macho intente imponerse ante las hembras a su costa así que no va a apoyar al rival que le atacó primero. Desde una postura defensiva pasa rápidamente al contraataque. El búfalo avanza despacio para no herir a su enemigo pero muestra su asombroso poder y tira fácilmente al ciervo. Todos sus esfuerzos por recuperar la iniciativa fracasan. El búfalo domina por completo el campo de batalla dictando sus reglas y abrumando la resistencia del inquieto y asustado ciervo. El búfalo maniobra y también muestra una agilidad de una movilidad que no se esperaban de él. Dada su poca experiencia y su corta edad se trata de unas habilidades de lucha realmente geniales ¿no te parece? El ciervo se equivocó de oponente. Ya se ha arrepentido de haber empezado la pelea y ahora tendrá que retirarse avergonzado porque en unos minutos la fuerza le abandonará por completo. El búfalo está triunfante. Aquí se enfrentaron con el yak y el búfalo. Ambas especies están emparentadas y pertenecen al mismo género. Ambas tienen un temperamento duro. Los yaks viven en las montañas pero de vez en cuando descienden a los valles mientras que a los búfalos más familiares para nosotros no les importa buscar plantas sabrosas y para ello suben más alto. Así que no es de extrañar que los hábitats de estos bóvidos se solapen. Los yaks son conocidos por su carácter fuerte, endurecidos por el duro clima de montaña y las condiciones de vida siempre están dispuestos a luchar con cualquier adversario. Un enfrentamiento entre búfalos y yaks es como el choque de dos placas tectónicas. Las tácticas son realmente similares en muchos aspectos. Los contrincantes se lanzan al ataque frontal, chocan con un sonido atronador y a continuación apoyan las patas en el suelo e intentan mover al oponente. Ambos bandos muestran una terquedad, un deseo de ganar, una resistencia y una fuerza de voluntad increíbles. Sin embargo, hay que señalar que a pesar de su franqueza, ambas especies actúan con mucha más astucia y utilizan tácticas y trucos diferentes. Y todo ello combinado con un poderoso ataque de embestida imparable. De hecho, se mantienen firmes sobre sus patas, como si sus pezuñas estuvieran enraizadas en el suelo como robles milenarios. Uno tiene la impresión de que ni siquiera un terremoto podría sacudir a estos animales y hacerles retroceder de su posición. Pero tanto el jack como el búfalo utilizan varias técnicas y tácticas elegantes y sutiles. Fíjate en los golpes de la cabeza, secos y precisos. Ambas bestias cornudas los emplean con increíble precisión. En una lucha a tan corta distancia, la sincronización desempeña un papel fundamental. Hay que esperar el momento para aprovechar el error del enemigo y reforzar tu posición y entonces se puede arriesgar y desplazar la fuerza del enemigo hacia un lado al tiempo que se asesta un golpe devastador. Cada movimiento de la cabeza es nítido, preciso y no de amplitud pero gracias a los poderosos músculos del cuello es muy potente. Al principio el choque de los animales parecía un martillo contra un yunque. Tú eliges cuál de los herbívoros encaja en cada papel pero de repente su duelo empezó a parecerse a la esgrima. En este deporte los contrincantes se atacan con precisión intentan encontrar un fallo en la defensa atrapar desequilibrar. También en este caso los animales utilizan golpes cortos para comprobar el flanco del adversario sondean sus puntos fuertes y débiles en la táctica de combate y entonces dan un golpe contundente. Ambos contrincantes son dignos el uno del otro reaccionan a la velocidad del rayo ante la amenaza y contraatacan inmediatamente para no perder la iniciativa. La velocidad es especialmente impresionante incluso manteniéndose a muy corta distancia en un solo par de minutos ambas bestias se asestaron varias docenas de golpes y no se trata de movimientos caóticos sino bien pensados y astutos. También es crucial que ambos oponentes utilicen una técnica muy importante por muy poderoso que sea el búfalo presiona con todas sus fuerzas en una sola dirección cuando los oponentes chocan uno de ellos intenta de vez en cuando redirigir el esfuerzo del oponente hacia un lado entonces será posible desequilibrarlo al menos durante un rato y utilizar su fuerza contra sí mismo para un golpe de gracia dado que ambos oponentes conocen esta técnica y la utilizan de vez en cuando ni el jack ni el búfalo consiguieron alcanzar una ventaja final con su ayuda pero sigue pareciendo impresionante como si los animales fueran aficionados a la esgrima la lucha libre y el aikido al mismo tiempo dicho esto la batalla hasta el último segundo tiene un aspecto muy cinematográfico y épico los pesos pesados del mundo de los herbívoros levantan toda una nube de polvo no dejan de presionarse mutuamente e intentan empujar o incluso arrojar al enemigo ladera abajo es decir la lucha se desarrolla en varios niveles y simultáneamente el jack y el búfalo aplican varias tácticas para ganar y al mismo tiempo piensan en cómo tomar una posición táctica más favorable para estar más arriba que el enemigo ¿a quién apoyas en esta lucha? responde en los comentarios ¿quién merece tu amor? nos interesa mucho dos jóvenes leones vieron acercarse a una manada de búfalos los audaces depredadores se abalanzaron sobre estos pesos pesados con cuernos en un ataque frontal sorprendentemente los búfalos echaron a correr sin embargo si piensas que dos leones pueden enfrentarse a docenas o incluso cientos de búfalos te equivocas los búfalos se retiran según el plan no saben cuántos leones les atacan ven dos pero se dan cuenta de que podrían haber muchos más así que los búfalos toman una altura dominante desde donde pueden tener una mejor visión de sus alrededores y entonces se dan la vuelta y lanzan un impresionante contraataque los búfalos se han dado cuenta de que solo se enfrentan a dos leones jóvenes así que están ganando impulso la colina también ayuda los herbívoros corren y avanzan en manada pero unos pocos destacan estos son los luchadores más feroces y poderosos salen de la formación lanzando un ataque feroz pero fugaz sin embargo están listos para regresar rápidamente si algo sale mal los aliados cercanos cubren sus espaldas e impiden que los leones contraataquen ahora los depredadores están al borde del pánico la tarea de los búfalos es expulsar a los peligrosos vecinos de la zona si se permite que los leones se queden atacarán más tarde cuando puedan camuflarse y organizar una elaborada emboscada los depredadores han saltado en vano a la acción contra toda una manada y hay que aprovechar este error de lo contrario los animales más débiles y jóvenes serán sus víctimas para evitarlo los búfalos están dispuestos a todo si los leones no se asustaran y huyeran los herbívoros simplemente los pisotearían afortunadamente para los depredadores se dieron cuenta de la situación y retrocedieron pero subestimaron claramente la persistencia de los búfalos y ahora los leones tendrán que buscar comida en otra parte aquí la manada de leones descansaba en su territorio creyendo que estaban al mando y completamente a salvo cuando se acercó una gran manada de búfalos los leones no tuvieron prisa por retirarse ya que los herbívoros no eran más que una presa para ellos pero fue un terrible error subestimar a los búfalos los herbívoros vieron a sus enemigos y decidieron no esperar a que les atacaran para demostrarles quién mandaba los enormes búfalos se abalanzaron sobre los leones la mayoría de la manada se retiró inmediatamente pero un león joven se subió a unos árboles bajos y secos con la esperanza de esperar a que pasara el peligro no se dio cuenta de a quién se enfrentaba y perdió el momento de huir tuvo muy mala suerte no había ninguna roca cercana ningún árbol alto ninguna barrera de agua que le hubiera salvado del cerco completo los búfalos venían muy decididos fuertes y rápidos cerraron el cerco y empezaron a atacar al depredador los herbívoros actuaron con cautela para que debido a la aceleración y la inercia no se hirieran accidentalmente el león se quedó estupefacto no esperaba tal osadía por parte de los herbívoros el gato se defiende ruge e incluso intenta golpear a los herbívoros especialmente descarados pero a los búfalos no les importa los ataques del joven depredador no les impresionan porque el león está en un árbol y no pone mucha fuerza en sus golpes al contrario está a punto de entrar en pánico si el león salta hacia abajo provocará un ataque rápido y simplemente le harán tragar polvo así que el gato tiene que permanecer en el árbol su altura le da una ventaja mínima a los búfalos les falta poco para alcanzar al enemigo con sus cuernos el depredador está a centímetros de un castigo inminente los búfalos lo saben tal vez si estuvieran dispuestos a correr el riesgo podrían sacar al león de su rama y destriparlo pero tal ataque le costaría al menos a uno de los búfalos un buen trozo de piel en su hocico el león incluso podría arrancarle los ojos a algún búfalo los herbívoros no quieren resultar heridos están satisfechos con lo bien que han intimidado al león sensato ¿no? dejarán en paz a este depredador pero en el futuro pensará dos veces antes de atacar a los búfalos una manada de búfalos se enfrentó a una manada de hienas los depredadores intentaron imponerse a los herbívoros por el efecto sorpresa pero desde los primeros segundos del enfrentamiento se hizo evidente que se habían equivocado de oponentes en el último momento uno de los cazadores consiguió escapar justo por debajo de las pezuñas del búfalo enfurecido pero el búfalo también se detuvo y no persiguió al enemigo porque entonces le habrían rodeado y matado comenzó un largo enfrentamiento las hienas se cuentan entre los depredadores más peligrosos y eficaces de África son inferiores a los leones en tamaño pero tienen sus ventajas en primer lugar el número como se puede ver aquí las hienas se reúnen en pequeños ejércitos mientras que una manada de leones puede evitar a tres o cuatro leones contra un búfalo las hienas atacan por docenas aquí por ejemplo hay al menos 20 de ellas contra una manada relativamente pequeña de herbívoros además las mandíbulas de las hienas pueden triturar huesos grandes los depredadores suelen utilizarlas como arma principal sus tácticas de caza se caracterizan por una brutalidad que obtiene resultados mientras que las panteras intentan alcanzar la garganta de la víctima y simplemente estrangularla las hienas pueden dar vueltas alrededor de su presa durante horas abalanzarse sobre ella morderla y retirarse una hiena puede abalanzarse sobre su presa hincarle el diente y arrancarle un trozo de carne causando una laceración que agotará las fuerzas de la víctima y le provocará un ataque de pánico adicional el objetivo de la hiena es infligir el máximo de heridas que desangren y debiliten al enemigo privándole de movilidad en este caso el objetivo del ataque es la cría ¿lo ves? está en el centro de la formación defensiva las hienas subestimaron el coraje y la lealtad de los búfalos aunque la madre es la más implicada en la crianza de las crías todos los miembros adultos de la manada defenderán a la cría sin reparar en gastos y arriesgándose las hienas son muy resistentes e incluso si algunos individuos se cansan serán sustituidos por otros por lo tanto se crea una especie de doble cerco los búfalos adultos cubren con su cuerpo a la cría y las hienas a su vez rodean a toda la pequeña manada el gran número permite a los depredadores mantener un cerco constante y al mismo tiempo descansar los individuos cansados retroceden y son sustituidos por un grupo auxiliar de depredadores en reposo de las filas traseras así las hienas pueden mantener a sus presas en un cerco durante mucho tiempo y no las sueltan esto recuerda al asedio de un castillo medieval en el que antes del asalto decisivo el enemigo hace pasar hambre a los defensores durante algún tiempo los agota con sabotajes y golpes aislados solo que si los ejércitos de la edad media utilizaban catapultas para este fin las hienas realizan estos ataques agotadores a la velocidad del rayo arriesgándose a sí mismas y los búfalos intentan constantemente atrapar a sus enemigos en un error para aplastarlos pisotearlos estrellarlos contra el suelo incluso contra un gran número de oponentes los búfalos no van a rendirse las hienas se equivocaron al apuntar a una cría de esta manada los depredadores subestimaron claramente la resistencia y la furia de los herbívoros cada búfalo adulto actúa con gran determinación una táctica típica de las hienas es hacer que varios animales se turnen para atacar a la presa desde distintas direcciones así una hiena puede abalanzarse sobre la espalda de un animal que está luchando contra un segundo depredador excepto que aquí es donde esta táctica falla los búfalos son demasiado maniobrables no solo se pusieron en defensiva sino que envían a los herbívoros más feroces y audaces a atacar a sus enemigos el búfalo acelera se precipita en la batalla dispersa las hienas aturdidas y luego regresa por un arco a los suyos los miembros de la manada le cubren las espaldas y no permiten que se quede atrapado en el cerco las hienas subestimaron la cohesión de los búfalos incluso una enorme manada de hienas entra en pánico cuando se enfrenta a varios búfalos a la vez los herbívoros adultos no permiten que se acerquen a la cría ni siquiera que la toquen cuando los herbívoros se cubren unos a otros con tanta eficacia y eficiencia consiguen dispersar a sus enemigos sin mucha dificultad al mismo tiempo la manada en su conjunto también se mueve constantemente como si fuera un único cuerpo vivo este nivel de cohesión supuso una desagradable sorpresa para las hienas por mucho que las hienas puedan asediar a una manada así los búfalos son mucho más testarudos además la cría consiguió mantener la calma a menudo las hienas intentan simplemente atraer a la cría hacerla entrar en pánico huir de su madre y luego separarla de la manada tras lo cual la masacran rápidamente pero en este caso la cría demostró ser mucho más audaz de lo que esperaban las decepcionadas hienas no solo no echó a correr y se quedó con su madre sino que incluso se defiende de las propias hienas por supuesto no va a correr directamente hacia las fauces de los depredadores sino que les pone los cuernos esto es importante porque el herbívoro ve las maniobras de los depredadores y puede esquivar a tiempo otro ataque esta vez el tiempo no está del lado de las hienas aunque pueden atacar a los herbívoros durante bastante tiempo aprovechando la superioridad numérica no sirve de nada los depredadores tienen que atacar cada vez con más audacia y con cada minuto que pasa aumenta la probabilidad de que el siguiente ataque fracase y los búfalos atrapen a la hiena y luego no la suelten el búfalo puede simplemente pisotear a la hiena o destriparla levantándola sobre sus cuernos en este caso un animal poderoso con un alto umbral del dolor puede incluso ignorar otros mordiscos durante un tiempo para pasar a los otros atacantes solo después de haber acabado con el primer enemigo al final la manada se defiende y salva a su cría demostrando a las hienas que se equivocaron de objetivo una anaconda se metió en un estrecho corral para devorar a un ternero pero incluso el joven herbívoro puso una resistencia decente a la enorme serpiente el ternero fue incapaz de desenganchar al depredador de su pata pero no permitió que el reptil utilizara su táctica favorita de estrangulamiento normalmente las pitones y las boas constrictoras comienzan su ataque con un rápido mordisco hunden los colmillos en la víctima lo que no solo es doloroso sino también aturdidor conmocionadas por el ataque las víctimas intentan escapar pero la serpiente les echa inmediatamente encima sus anillos corporales y las suprime solo con su peso entonces comienza el estrangulamiento para el que la anaconda no necesita buscar en absoluto el cuello de la cría la serpiente podría haber aplastado todo el pecho del herbívoro en un par de minutos salvo que el pequeño no perdió los nervios tras el inicio del ataque y consiguió retroceder hasta las profundidades del corral antes de que el reptil utilizara sus anillos incluso con una gran carga tan pesada el herbívoro supo aprovechar el terreno obligando a la serpiente a estirarse con todo su cuerpo e impidiéndole lanzar sus anillos cuando el dueño de la granja detectó el ataque puedes estar seguro de que ayudaría al valiente ternero a deshacerse del enemigo ¿qué harías tú si vieras que una serpiente ataca a tu mascota? ¿llamarías a un servicio especial o te encargarías por tu cuenta de la agresora? responde en los comentarios una escena increíblemente tensa de una hembra de búfalo escapando con su cría de toda una manada de leones los perseguidores se acercan varias hembras y un macho enorme son peligrosos incluso para un búfalo adulto y la cría no es más que un aperitivo para ellos finalmente una de las leonas acorta rápidamente la distancia y se abalanza sobre la cría la gata salvaje la derriba con un potente golpe y la agarra por el cuello no la ha mordido pero la ha agarrado con seguridad y ahora se lleva fácilmente a la cría lejos de su madre la pantera se la ha arrebatado antes de que la hembra pueda reaccionar ante el ataque a su cría pero si los depredadores pensaban que la madre abandonaría a su cría se equivocaban la hembra no mostró ni una sombra de miedo y se abalanzó sobre el enemigo con determinación ahora no huye sino que persigue ella misma a los depredadores la hembra se abalanzó sobre los leones que estaban en lados diferentes podrían intentar rodearla pero la herbívora está preparada para asestar golpes feroces y les amenaza con los cuernos así que los leones se toman su tiempo para atacar a la enfurecida madre su rápido ataque rompe la formación defensiva de los leones mientras tanto la leona con el ternero se ha escondido entre los espesos arbustos y la madre búfalo se apresuró a entrar allí la escena parece sacada de una película de suspenso en la que lo más aterrador e impresionante queda fuera de la cámara uno solo puede adivinar cómo tuvo lugar la impresionante pelea allí en la espesura pero unos instantes después la hembra de búfalo sale de allí está viva y mientras regresa por el sendero ahuyentando a los leones su cría la sigue es una victoria pero la leona aún está en la selva probablemente esté viva pero es una lección que la manada no olvidará atacar a esta cría fue un error ¿cuál de los casos en los que los bóvidos mostraron su poder te resulta más memorable? responde en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal así serás el primero en ver nuevos casos increíbles hermano ¿sabes lo que es una tendencia? es cuando algo nuevo e inexplorado surge en el mundo y los primeros en darse cuenta de estar en el comienzo de algo global se quedan pasmados ante la perspectiva como yo ahora si estuvieras seguro de que el valor de una determinada moneda crece constantemente que la demanda aumenta sin cesar que no está sujeta a la inflación y que es una buena inversión ¿la comprarías? como un teléfono móvil que tiene todo el mundo como el dólar que se utiliza en todos los países y los que sean los primeros ganarían millones ganarían dinero promoviendo las criptomonedas es un bien que todo el mundo necesita pero que aún no todo el mundo conoce y aún no comprenden todas las perspectivas y posibilidades de las criptomonedas este nuevo sistema financiero será parte de la vida de todo el mundo incluso de los pobres ¿y qué obtendrá cada socio? independencia financiera total del estado total libertad de movimiento la posibilidad de comprar coches y casas caros tomar cuatro vacaciones al año por lo menos ¿no es eso lo que todos estamos buscando? ¿o sigues pensando que el estado te mantendrá a ti y a tus pequeños hijos? si quieres salir del agujero financiero y resolver todos tus problemas de dinero solo tienes que seguir el enlace en la descripción y registrarte en la mayor más segura y más popular bolsa de criptodivisas del mundo y ganar ganar como lo estoy haciendo yo ahora el enlace está en la descripción debajo de este vídeo ¡Gracias por ver el video!